Míralo a mí, misteriosas Su cara nadie puedo olvidar Tus labios rojos que me va a quemar Mi corazón ya se va a llevar Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana, gitana, gitana No papame, you pens Tell me, do you do this with every pen De verdad yo ya no aguanto Tu cuerpo yo extraño Look at what you're doing, hombre Ella es una hechicera Piel muy linda como candela Todavía siento tu mandos Mandos tocando Look at what you're doing, hombre Mujer, guarda tu amor por mí